Cuando te fuiste mi vida mi amor En ese momento tu amor terminó Si tu te marchaste eso fue un gran error Ahora te extraño y perdona mi amor Que fue lo que paso Que fue lo que paso Oye mi amor Quiero que regreses a mi Oye mi amor Ya no me hagas sufrir Oye mi amor Quiero que regreses a mi Escucha mi amor Ya no me hagas sufrir Recuerda que donde quiera que ande Siempre te llevaré en mi mente Los sueños y nada más Cuando te fuiste mi vida mi amor En ese momento tu amor terminó Si tu te marchaste eso fue un gran error Ahora te extraño y perdona mi amor Que fue lo que paso Que fue lo que paso Que fue lo que paso Música Música ¡Gracias!